Hola, una de mis favoritas No sé qué tienen las flores, llorona Las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorona Las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona Parece que están llorando Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Me quitarán de quererte, llorona Pero de olvidarte nunca Ay, llorona A un santo Cristo de fierro, llorona Mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro, llorona Mis penas, mis penas le conté ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? Que el santo Cristo lloró ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? Que el santo Cristo lloró Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Que un campo lirio Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Que un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio Dos besos llevo en el alba Llorona, llorona, llorona Que no, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona, que no, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona Y el primero que te di El último de mi madre, llorona Y el primero que te di Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Lleva en el río Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Ay, llorona 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 Bonito